Bueno, compañeras, compañeros, para finalizar, decir alguna cosa. Quería empezar por un mensaje que nos dejó un periodista, que no sé si está, que estuvo al principio, que nos dijo, yo le pregunté si lo habían mandado a cubrir los resultados del fin, y nos dijo sí, porque prefiero estar, y prefiero estar en lo personal, en un búnker alegre, contento, porque supere el 1,5% y no estar en un búnker aburrido, amargo, aunque saque el 10%. Y efectivamente, si hoy, si ahora el periodista estuviera acá, le tendríamos que decir dos cosas. En primer lugar, estamos muy contentos que el Frente de Izquierda haya pulverizado ese intento del piso proscriptivo del 1,5% del gobierno kirchnerista que se dice nacional y popular o que quiere transparentar la política. Pero como estamos sacando la conclusión aún mayor de que el Frente de Izquierda se ha consolidado electoralmente como una fuerza nacional de la izquierda combativa, de la izquierda coherente, de la izquierda que lucha, de sus candidatos que se han fogeado en todas las luchas previas a toda esta elección, de la primera parte de esta elección, porque después vamos a seguir en octubre. Entonces, es una elección extraordinaria, efectivamente. Tenemos que después hacer el desagregado de los datos. Pero, por ejemplo, en Córdoba, en varias escuelas fuimos la segunda fuerza. En la provincia de Buenos Aires, en varias escuelas de Malvinas, fuimos la tercera fuerza. Después de la polarización, y por eso decían los medios, que estábamos en el 2,2, después nos bajaron al 1,8, después pasamos al 1,3, después pasamos al 1,2. Y se había instalado que el Frente de Izquierda podía no pasar el 1,5 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la unidad de la izquierda y el Frente de Izquierda ha demostrado que los bastiones, obreros y populares, y donde la izquierda tiene inserción, hoy hemos dado un nuevo ejemplo y una nueva sorpresa, entre comillas, para aquellos analistas que decían que el Frente de Izquierda no podía pasar en la provincia de Buenos Aires. Ahora, claro, van a tener que explicar por qué fue una sorpresa el Frente de Izquierda. Nosotros lo sabemos, porque en el 2011 se habló mucho de que se había instalado por medio de periodistas el milagro por Altamira, que no había dado una mano, que se había instalado por eso, no por la fuerza militante del FIT. Efectivamente, Jorge Altamira es nuestro candidato más conocido, más importante. Ahora, en su momento decíamos, el milagro de Altamira había sido el milagro del Frente de Izquierda. Ahora, ¿cómo se va a explicar hoy este nuevo milagro, cuando bien se ha dicho acá, cuando los medios nos han ninguneado? Cuando hacían aparecer que la izquierda eran otras fuerzas que quedaron en el cero coma, y eso de la encuesta lo demostraban muy bien. Fuerzas de izquierda que fueron con la centro izquierda, con burócratas sindicales como Marta Marfey, o represoras como Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego, y quiera hacer una digresión también. Estuvimos en esta elección en muchos distritos, y en otros distritos no hemos podido presentar listas del Frente de Izquierda, pero somos orgullosos, por ejemplo, que en Tierra del Fuego, en la gran lucha heroica de los docentes contra Fabiana Ríos, de 90 días, compañeros de izquierda socialista, en el Frente de Izquierda, hablaron en esa asamblea llevándole a la solidaridad a los docentes. Quiere decir que estamos en los lugares donde tenemos personería, y nos hemos presentado electoralmente, y en los lugares donde no hemos llegado, hemos estado participando en las luchas. Por eso hay una extensión nacional y una consolidación nacional del Frente de Izquierda, y eso es muy importante, porque hemos comprendido un mensaje que es muy claro, que ninguno de los partidos que conformamos el Frente de Izquierda por sí solo podría haber logrado lo que logró el Frente de Izquierda. Lo hemos sacado como una conclusión muy clara del 2011, y se vuelve a ratificar ahora en el 2013. Lo que hemos hecho es dar un paso entre los compañeros del Partido Obrero, los compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista, brindarle una herramienta unitaria para que esos miles y miles de trabajadores, de jóvenes, que quieren votar y odian al PJ, a la UCR, porque ya gobernaron, y a la centro-izquierda, tengan una posibilidad de votar en forma unitaria a la izquierda consecuente y a la izquierda que lucha. Y eso ha sido muy importante y lo tenemos que valorar así para este segundo tramo que tenemos para las elecciones de octubre. Somos muy claros. Llamamos a toda la militancia del Frente de Izquierda a militar para que Jorge Altamira sea diputado nacional en octubre, para que Néstor Pintrola sea diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, para que el compañero Cristian Castillo sea legislador en la legislatura bonaerense, para que la diputada Liliana Olivero de Córdoba venga al Congreso Nacional de Córdoba. Esa campaña unitaria necesitamos. Porque todos ganamos, más allá de quién va a ser el que primero encabece el mandato en octubre si sacamos diputados o legisladores. Porque detrás de Jorge Altamira está la compañera Andrea Dranti, compañera del PTS y compañero José Castillo de Izquierda Socialista. Es una bancada de la izquierda que va a entrar en el caso de lograr diputados en octubre. Es el compañero Néstor Pintrola y la compañera Miriam Brechtman, destacada defensora y combatiente por los derechos humanos, con Juliana García, hija de desaparecidos. Tuvimos candidatos de honor en la lista del Frente de Izquierda para enfrentar a los que siguen con la impunidad y a los responsores de la ley de hoy. Y si el talento Pintrola está Miriam Brechtman, Gringo Giordano, Cristian Castillo y compañero Cane, la compañera Mónica Lotaue, que es un ejemplo trabajadora y luchadora del cuerpo delegado de Sarmiento, que mientras asistía a la víctima en la masacre de Once porque trabajaba ahí, fue la primera que salió a denunciar el doble discurso canalla de Schiavi de que le echaban la cumpa al motorman. Ese nivel de luchadores tenemos. Liliana Oliveira y compañero Pudú, despedido de Volvague, el compañero, el flaco Sala de Córdoba, dirigente muy reconocido, luchadores. Entonces hemos sembrado una propuesta obrera, socialista desde el punto de vista del programa porque nadie claramente dijo estamos en contra del robo del impuesto al salario, el 82% móvil, que se deje de pagar la deuda externa para dar el 82% móvil en los jubilados, que se reestaticen los ferrocarriles bajo control de trabajadores y usuarios. Fueron propuestas muy claras del Frente de Izquierda pero muchos podrían no creernos si no llevábamos la calidad de dirigentes de mucha trayectoria de la izquierda, de nuestros partidos y de muchos luchadores, ferroviarios, docentes, que vienen dando una pelea tremenda contra la burocracia sindical que integraron nuestras listas. Los ferroviarios del Sarmiento y los ferroviarios del Roca y de otras líneas. Como dice Cristian Castillo, la pelea por la memoria de Mariano Ferrer es el 14 de la semana que viene en una lista de oposición contra la verde de Pedraza donde las impulsamos los compañeros del Partido Obrero del PTS, de Izquierda Socialista y un montón de compañeros independientes. Ganemos o perramos el cuerpo delegado la lista unitaria la presentamos y eso es un hecho extraordinario que también nos postula, no solo como herramienta unitaria o no electoral, sino también para la lucha y así podríamos seguir en los sutebas combativos que hemos ganado en común impulsando listas en común o ahora en la lista en setera nacional que se avecina. Por eso, para cualquier trabajador, para cualquier joven, no es indiferente que haya izquierda o no en el Congreso Nacional. Porque saben muy bien en Córdoba, por ejemplo, y esto no es para personalizar, podríamos hablar de Neuquén también, pero solamente un ejemplo, los compañeros, el pueblo de Malvinas, Argentina, que el gobierno cae la mano de la sota, le metieron a Monsanto, hicieron asamblea, movilizaciones, petitorio, ahora fue la bancada del frente de izquierda la única que presentó un proyecto de ley y se sumó a las movilizaciones por fuera de Monsanto de Córdoba y eso ha sido un gran ejemplo y no es lo mismo para los vecinos de Malvinas, Argentina, tener diputados de izquierda que no tenerlo porque nadie se había hecho el hijo de esa lucha o de la lucha de los despedidos de Volkswagen o como sea. De manera que hemos sembrado y ya ha germinado una gran herramienta política, la tenemos que seguir desarrollando. Vamos por diputados de izquierda al Congreso y la legislatura en octubre y vamos por una alternativa de los trabajadores y la izquierda y los luchadores. Muchísimas gracias compañeros.